La Vuelta al Valle Por segundo año consecutivo se coronó campeón del certamen Aproveché esa modalidad para coger el liderato y gracias a Dios con mi equipo lo podía mantener Lorena Colmenares del equipo Cycling Tere Motul fue la mejor ciclista de la primera versión femenina en esta competencia Un buen trabajo de mis compañeras, vuelvo y digo, ya que al último me sentí muy bien y gracias a que me sentía muy bien pudimos embalar y ganar la etapa La Vuelta al Valle ratificó que es la mejor clásica regional por la cantidad de equipos que participan Es una carrera de mucho prestigio en Colombia y en el mundo, es una carrera que todo el mundo viene Ahí está la cantidad de participantes que hay, los mejores equipos del país El mejor ciclista del equipo Vallecaucano fue Víctor Hugo Peña quien se ubicó en la casilla número 20 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.